El objetivo es cruzar 25 personajes de una misma familia Tienen que cruzar a la otra parte, entre más cruces mejor, entonces mi hermano va a empezar Primero empieza el papá, porque papá es que siempre tiene que empezar Ahora tenemos 25 personajes, vamos a cruzar, el papá está en la cabeza Hijos, así tienen que cruzar, mírenme bien, mírenme, mírenme, mírenme así, de esta manera, sin que ningún carro nos toque Con mucho cuidado El papá está dando ejemplo, parece que ha llegado a la mitad Mira los carros ¡Ay no! Ha muerto el papá ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te salvaré, padre! Ya han muerto dos miembros de la familia, ese se devuelve, no tiene futuro, lo va a matar ¡Arranca el número 4! Se va a ganar El hijo, el hijo, arranca, tiene velocidad, tiene velocidad, tiene velocidad, tiene velocidad, tiene velocidad Uy, se estrenaron, parece que le cortaron una mano, pero no murió ¡Eso no es! ¡Es el padre! ¡Ah, es el papá! El primero que lo cruzara, viene el hermanito, el hermanito, el hermanito, dice yo voy a ser el ejemplo de mi hermano Tengo que hacerlo por mi padre que murió Oh, mire la sangre de su padre, mire la sangre, está mirando la sangre con mucha rabia y cruza No puede ser Ha quedado justamente cuarteado en el último minuto de calle Era tan joven ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Tengo una pierna, pero llega, lo importante es llegar Llego muerto ¡Ah! ¡Arranca el número 5 de una familia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! El carro no se va a poder usar Parece que ya va a haber dos Se pueden procrear entre ellos Va a haber generaciones de esa familia ¡Arranca el número 4! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Se devuelve! ¡Uh! ¡No! 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 ¿Qué mi vestido? ¡Aaaah! El Bariguano la hermanita ¡Está alentando! ¡Eso era el chiquito! ¡Eso era el su futuro! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡El bariguanerito! ¡El bariguaderito! ¡Está volando pío! ¡Logra cruzar! El estudioso Este es el estudioso, es ingeniero de sistemas Tiene que calcular Calcular No hay salpación, calcular No fallaron los cálculos Ya salió mal un cálculo Le faltó un semestre Mira este, el atleta El atleta, le he dicho el atleta Tiene toda clase de deporte Arrasca el atleta Que salado Esto es muy pesadito Vamos a que coge botica Te lo hacía No mamá Mira la sangre de su padre La sangre de su padre ya se manchó Con la del hijo del marihuana Arranca Es el futuro de la familia Es el hermano mayor De él depende de todo Ahora tienes que usar a mantener a la familia Mantenga la familia No, la familia va a perder de hambre Ha salido volando Pero viene el menorcito El hermano menor El más pinguita El más chinga El que mantiene viendo videos de YouTube Vamos El más chinga El que mantiene viendo videos de YouTube Vamos, vamos, vamos Lo puede lograr, lo puede lograr Tienes que sacar la cara por la familia El que sabe inglés El que sabe inglés El que sabe inglés What the fuck No, no Ahí se sacó la cara Había que la cara se fue allá en otro lugar Oh my god Tengo que aprender El que sabe francés Arranca Uy, cuidado Bonjour, monsieur Bonjour, bonjour, bonjour Monsieur, monsieur No Soy el único lindo de la familia Soy el único lindo No puedo morir No me da pena que salgan nietos lindos O todos vamos a ser feos El pintoso El pintoso Tiene que vivir El pintoso Vive No, cogí la botica El feo El más feo Todos quieren que muera Que lo atropellen Muere, muere, muere Toda la familia grita muere Pero para ser acusada Los feos siempre ganan Vamos Va a coger la bota y todo El feo Va a sacar la cara No, nos asusta todo Va a sacar Ay, el feo Que lo va a asustar todo Vamos, vamos, vamos La otra mujer La otra mujer No Vamos, vamos, vamos La última, la última La última tipeja La tipeja La tipeja Tiene la calle libre Ay, que suerte 8, 8 Vamos a ver a mi hermano Ahorita si bien salió Va a ser larguito Así voy a ver yo 5 minutos Bueno, larguito, larguito O sea, moriré 8 minutos Vamos a ver yo Cuanto logro cruzar ¿Vos cortó? Es el, es el papá El papá El papá siempre se pierde lo que cruza Tengan en cuenta eso Tengan en cuenta eso Niños Vamos a Papá Papá Chau, se lanzó el papá Le están huyendo a los niños Le están huyendo a los niños Los niños Los niños Son muy obedientes Es especial esto Es que especial esto Pero usted dice Que no hay que echar patrán Ni para coger impulso Por coger la bota En este caso No hay que echar patrán Ni para coger la bota Ni para coger la bota Que buen cruce, que buen cruce En ese momento hay como 4 velorios mas Uy 6 Yo voy hermanos Espérenme Llegate a cero Llegate a cero Espérenme Es que hermanos Espérenme Llegaré Espérenme Espérenme He cruzado la mitad Solamente me falta la mitad La mitad Llegó Por favor Llegare Hablaremos de la muerte del papá Murió muy malmente Murió muy malmente Uuuu Soy libre como el viento Ay libre Bueno si, pero me fui muy sangriento Jajajajaj Espérenme Ese es loco A mi me gusta el chisme Espere que puedo con mi papá Espere El chisme Si 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 Yo soy el chiquibaby Uuuu El chiquibaby El chiquibaby El pintoso de la familia El pintoso de la familia El pintoso de la familia El feo Ese es el de buenas Ay Me superó No, ya no fue con él Jajajajaj Me superó Yo también llegué a ocho Pero mi papá llegó más lejos Si Si, mi papá llegó hasta por acá No hubo esto ¿Qué? Uy El feo de la familia El feo El feo quedó por aquí Ya ha tirado El sin futuro El sin futuro El sin futuro Ay, el sin futuro Ay, el sin futuro Se quedó sin futuro Ese es el inteligente El inteligente calcula Se quedó disparado En la mitad Ay, no pasa nada Dice Ay, no pasa nada Está calculando El tiene todo bajo control Es el inteligente Por algo es inteligente la familia El todo lo calcula El sabe cuando tiene que pasar Cuando no Cuando puede frenar Mira para arriba Mira para abajo Uy, mucho inteligente La inteligente La que se cree inteligente La que no ha estudiado nada Pero se cree más inteligente todas ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Oh, no! ¡Se ha salvado mejor! ¡No! ¡Está jugando con los carros! ¡Yarrrr! ¡No! Con el teatro no fui capaz de jugar Uuuu 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 Es muy bonita Es muy bonita Se la malina Se la malina Espera mi novio No pero me voy sin ti Me empapia mi brazo Uuuu 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 Ok, hice un buen putain Uuuu Uuuu 10 minutos el video Chao